Hoy te diré cómo puedes conseguir dos limitados súper lindos del evento de Garfield. Así es chicos, ya podemos conseguir al fabuloso Odie y también al bebé Garfield enojado, ¿vale? Y bueno, para conseguirlo vas a tener que entrar al juego de Easy Ovi, ¿vale? Odie Pet son 15 mil de stock y Grumpy Baby es de 5 mil de stock, así que seguro lo consigues, ¿vale? Vas a entrar al juego de Easy Ovi y el primero que vamos a conseguir va a ser Odie Pet. Lo que tienes que hacer es traer del lado del evento y bueno, en el evento tienes que conseguir 300 botellas. Con que te pases el Ovi 3 veces ya lo tendrías, reclámalo en cuanto tengas las 300 botellas, ¿vale? Ahora sí para Grumpy Bebé Garfield, si tú conseguiste el anterior Bebé Garfield, ¿vale? Que era también compañero de hombro, este solamente vas a darle aquí y lo reclamas. Pero si tú no tienes el anterior Garfield, ¿vale? Yo te dejaré en el primer comentario el video en donde yo conseguí todos los juegos anteriores para poder reclamar este. Recuerda que hay cuatro juegos participantes que sería el de Easy Ovi, el de la guardería, el de Sobrevive y aparte el de Starving Artist. Así que bueno, la verdad son bastante sencillos conseguirlos, así que corre, ve a ver el video para que consigas esto. En cuanto ya tengas todos los juegos marcados ya podrás reclamarlo por aquí. Así que bueno, corre a conseguirlo, seguro lo consigues. Así que bueno, deja tu like, suscríbete y recuerden que mi nombre es Klau y nos vemos hasta la próxima. ¡Chao! Y yo te dejaré el link también de mi servidor privado ya que esto solamente se puede conseguir en Server V por el momento. Así que bueno, ahora sí, nos vemos hasta la próxima. ¡Chao!